bueno esto no va a ser muy largo vale aquí ya voy a hablar de las diferencias que hay entre hombres y mujeres sobre todo fisiológicas y entonces según estas diferencias pues los entrenamientos podrán variar o no tampoco es necesario que varíen pero bueno como veréis hay algunas pautas que son a ver cómo deciros que son que la mujer tiene unas características un poco distintas del hombre vale entonces bueno quizás al entrenamiento hay que adaptarlo un poco a ver sí que voy a recalcar que esto no tiene nada que ver ni con machismo ni con historias de esa vale que hoy en día la cosa es complicada vale son diferencias fisiológicas que hay entre el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer vale entonces en función de eso quizás se adapte mejor una manera de entrenar o otra bueno quizás no se adapta mejor una manera de entrenar otra pero lo digo esto porque por mucho que nos empeñemos en igualdad a nivel fisiológico bueno esa igualdad tampoco es tan igual vale alguno sabe diferencias que haya entre hombres y mujeres así a bote pronto que diga pues esto es una diferencia fluctuaciones hormonales vale el hombre es mucho más estable a nivel hormonal vosotras no de hecho vuestras hormonas sobre todo las femeninas entre comillas por así decirlo son estrógeno y progesterona no sé si sabéis que según el ciclo menstrual primero hay una predominancia de estrógeno va avanzando avanzando va subiendo la progesterona la progesterona hasta que ya cuando viene la regla más o menos al final ya es prácticamente produciendo progesterona esa es la composición también de las píldoras anticonceptivas es una es una variación de estrógeno durante el mes que va subiendo y va cambiando con progesterona vale por eso en el momento en el que va a venir la regla digamos que es cuando el útero y tal se está preparando para el óvulo y demás subís peso vale que es normal que la una semana antes o cinco días antes de que venga la regla una cosa así pues cogéis un kilo entre 1 y 2 kilos suele ser lo normal vale entonces bueno esta es una de las diferencias que es por los cambios hormonales que ni bueno ni malo pero que ahí está y que sí que es bueno que la mujer lo sepa cuando sobre todo cuando se mide o cuando sea cuando se mide no cuando se está pesando continuamente y esto por ejemplo a nivel competitivo es algo más chungo porque esto no te lo puedes permitir a nivel competitivo o sea si tienes la competición justo en este periodo te perjudica entonces a nivel competitivo lo que se busca muchas veces precisamente es retirar la menstruación la menorrea para que no coincida con esas épocas luego las formas de retirarla hay varias sabes o no comiendo nada de grasa ninguna es sana no hay ninguna manera de retirar la regla que sea sana pero bueno las hay y a ver yo no voy a vender la moto os digo aquí lo que se hace sea sea sano no que cada uno lo elija pero entonces eso es una de las cosas a ver no sé si tiene menos sangre o sea está claro que un hombre tiene más sangre que una mujer lo que no sé si un hombre de 80 kilos y una mujer de 80 kilos tienen más o menos sangre vale o sea en general siempre se dice que el hombre tiene más sangre pero es que en general el hombre es más grande entonces cuando hablamos generalidades no te puedes especificar habría que mirarlo o por lo menos en las mismas circunstancias es decir una mujer de 80 kilos gordita y un hombre de 80 kilos gordito en las mismas condiciones me refiero no sé quién tendría más sangre lo que sí que es verdad que tienen el hematocrito más bajo sea una misma cantidad de sangre pero con hematocrito más bajo al final son menos glóbulos rojos así tú tienes una persona de 100 kilos 5 litros de sangre una persona 50 kilos dos litros y medio un ejemplo proporcionalmente es lo mismo pero claro ya si uno tiene el hombre que suele andar entre el 48 50 por ciento hematocrito y la mujer 38 39 son 10 puntos menos aunque proporcionalmente fuera la misma sangre oxigenan peor entonces normalmente la mujer en deportes de resistencia suele ser un poco inferior por eso porque tienen menor transporte de glóbulos rojos o sea de oxígeno tiene la menstruación entonces tiene pérdida de de sangre continuamente todos los meses con lo que eso conlleva hierro glóbulos rojos y demás y por ejemplo sistemas como series gigantes o tal en la mujer funcionan peor porque va más asfixiada asfixiada puede igual de asfixiada que el hombre pero a lo mejor ella llega a un 80% de su rendimiento máximo muscular y el hombre al 90 porque tiene más transporte de oxígeno vale entonces eso es una de las cosas que a la mujer le cuesta más aunque luego hay una cosa que es curiosa pero claro esto tenéis que verlo con todo lo que varía no sé si os habéis dado cuenta que una mujer puede hacer 10 series de sentadillas y está bien y un hombre hace 10 series entra y está tirando en el suelo como un cerdo que no puede que se está asfixiando vale entonces un poco es un poco contradictorio si os dais cuenta esto tiene que ver con una característica fisiológica de la mujer la mujer tiene menos capacidad para el reclutamiento de fibras vale o sea un hombre al máximo a lo mejor recluta el 90% de fibras una mujer al máximo a lo mejor recluta el 80% no tiene esa capacidad de reclutamiento entonces que sucede el hombre acaba más asfixiada porque en realidad ha sido más intenso o sea está más cerca de su límite que la mujer la mujer por motivos neuronales no es capaz de llegar tan al límite en las series como el hombre no es que no se esfuerce o sea la mujer se va a esforzar esto tiene que ver con la conexión neuromuscular pero la mujer no es capaz de llevar tan al límite los hombres en realidad no todos somos capaces de llevar al mismo punto vale hay gente que es capaz de encontrar un músculo hasta que lo parte un power lifting hace peso muerto hasta que lo levanta la batalla o se parte el femoral una de dos entonces los hombres tienen más o menos habéis visto a los power y toda esta gente oler amoníaco y cosas así bueno eso es para elevar el umbral este vale para para ser capaz de reclutar más fibras todavía y la mujer lo tiene un poco más bajo que el hombre entonces que sucede 10 series en la mujer no han sido tan intensas como 10 series en el hombre aunque ella se haya esforzado lo mismo vale por eso recupera antes aunque tiene menos menos transporte oxígeno normalmente a las mujeres le sienta mal escucharlo pero es así vale es de hecho en general hay otra cosa por ejemplo que esto lo he observado yo esto no lo he visto en ningún sitio o sea a nivel de dolor siempre se ha dicho que la mujer tiene más capacidad de sufrimiento por el tema del parto y demás que aguanta mejor el dolor que los hombres y eso puede ser así pero a nivel muscular normalmente el hombre aguanta mucho mejor el dolor que la mujer vale y esto yo no creo que sea por motivos fisiológicos ni nada yo creo que son más por motivos culturales por cómo se educa desde pequeña una mujer y cómo se educa desde pequeño un hombre que es aunque no lo queramos ver a día de hoy sigue existiendo entonces el hombre es como más bruto de por sí y es capaz de ir más a tope la mujer parece en general no digo todas pero como que dejan cierto límite vale como que no sobrepasan cierto límite pero ya digo esto yo creo que no es fisiológico yo creo que esta capacidad de sufrimiento tiene más que ver con la educación que con otra cosa tiene la sinestesia y la propriocepción el cerebro de la mujer creo que tiene unos 30 centímetros cúbicos menos de tamaño tiene que ver con él con el área de la sobre todo de la propriocepción o sea del control del movimiento corporal en general en general siempre hablo en general luego hay mujeres que son la hostia y hombres que son unos paquetes esto ya luego varía pero en general comparando la mujer suele ser a ver cómo decirlo suele tener peor coordinación que el hombre vale por eso a la mujer los deportes que suelen ser como fútbol o tal se suelen dar peor porque son se trastabillan más con los balones etcétera suelen tener una corte si no y en otros deportes van mejor o sea por ejemplo en atletismo en gimnasia o tal van mejor cada uno con sus características pero es a lo que voy que lo que es a nivel de de la de la se llaman así dos pseudo sentidos que es propio sección y sinestesia sabe suelen suelen tener menos la mujer entonces eso en que se traduciría a modo de entrenar pero aquí lo voy a poner con ejemplo a ti que te pasa siempre que hace zancada así que no tiene equilibrio se cae pierde mucho la rodilla pues hay ejercicios que a las mujeres se le dan peor no esto es un ejemplo tonto sabes yo he visto mujeres hacer zancada para adelante para atrás para adelante para atrás y perfecto pero en general los ejercicios que requieren mucha motricidad fina esto lo otro a la vez que fuerza las mujeres las hacen peor entonces esos ejercicios quizás sería mejor por no matarse por ejemplo el ejemplo ese a ella le pasa siempre sabes siempre siempre trabajo siempre está sentadillas búlgaras con el pie atrás o lo que sea o zancada siempre está que no mantiene el equilibrio entonces si eso sería otra más hay una muy básica que no ha dicho nadie todavía la mujer produce 20 veces menos testosterona que el hombre produce 20 veces menos que es mucho entonces eso a la hora de a la hora de para que lo entienda también es verdad que la mujer responde bueno no es que responda mucho mejor es que tiene niveles de masa muscular más bajos de por sí toda una mujer le ponen la cantidad de testosterona de un hombre y se pone muy fuerte mejora mucho entonces la testosterona muy importante y no lo mismo siete miligramos al día que produce un hombre al medio miligramos que produce una mujer vale entonces eso es una de las en la mujer predomina el estrógeno vale alguien sabe la función de los estrógenos en el cuerpo retener líquido y grasa sobre todo y luego tienen muchas funciones a nivel estético luego tiene mucha función a nivel colesterol a nivel de huesos a nivel de eso es más fácil que tenga el colesterol bien una mujer que un hombre por ejemplo vale por los estrógenos entonces la mujer suele no tiene los estrógenos mucho más alto y los estrógenos suelen retener mucho líquido y grasa en piernas y culo vale eso suele ser algo típico en las mujeres sin embargo la testosterona suele retener grasa en la zona abdominal entonces no sé si va a fijar que los hombres suelen ser patricones y las mujeres culonas eso funciona así por el sistema hormonal de cada uno y entonces a la hora de entrenar también tiene ciertos problemas hay muchas mujeres que están gordas tienen una cinturita así y están muy gordas de piernas culo y tal y sin embargo hay hombres que tienen unas pátricas muy grandes y unas piernitas así entonces esto hablando de nivel estético pues bueno a la hora de entrenamiento se podría enfocar de una forma o de otra si enlazamos esto como que las mujeres que no sé si lo sabéis tienen el 60 por ciento de desarrollo con respecto a un hombre en el tren inferior y el 40 por ciento en el tren superior como lo compaginaría esto lo que viene a decir es que la mujer tiene de nivel normal tiene más piernas que más más desarrolló en las piernas le cuesta menos a las piernas que la parte superior pero a la vez tienen más grasa y líquido es que la estética de la mujer es distinta que la del hombre si te das cuenta la estética del hombre en el fitness está desproporcionada con respecto a la mujer la mujer es más de pierna y culo y de arriba más estrellas y el hombre es casi que al revés luego puede haber de todo hay categorías de todo hay de todo pero en general el desarrollo que quiere una mujer y lo que menos le cuesta es desarrollar las piernas y demás que no la parte de arriba sin embargo un hombre solo es al revés el hombre por vaguería porque las piernas cansan entonces por vaguería normalmente le cuesta vale debido a estas cuestiones hormonales y tal hay algo que le pasa mucho a las mujeres también en las piernas son problemas de circulación tienen mucha retención vale y también problemas de varices y problemas de tienen muchos problemas de circulación entonces para solucionar estos problemas de circulación trabajar más las piernas también vale porque además está el sistema sanguíneo que bueno son todas las venas arterias arteriolas vénulas todo eso y luego parejo está el sistema linfático no sé si os suena que es de un líquido blanco que por donde van las grasas vale la linfa ese no tiene corazón o sea no tiene como un motor que lo empuje ese solamente se mueve a través de las contracciones musculares entonces es muy fácil ver como la mujer tienen pues nódulos de grasa en las piernas o también en los brazos suelen tener más que al final esa celulitis piel de naranja y cosas esas tiene peor circulación del sistema linfático vale entonces pues pues eso trabajar más las piernas sobre todo es lo que se suele hacer vale en la mujer también predomina más una hormona vale que se llama prolactina o son a la prolactina en los hombres es muy cabrona porque te quita la líbido te causa galactos rea no suena bueno la prolactina es la hormona del sobre entrenamiento en hombre sobre todo valiosa cuando el cuerpo está muy estresado muy cansado aumenta la prolactina y en la mujer sobre todo aumenta mucho la prolactina bueno con los cambios menstruales y cuando cuando tienen que dar de mamar al niño y demás vale con la succión de la leche aumenta la prolactina y entonces producen leche vale la prolactina lo que hace es decirle al cuerpo que tiene que bajar el ritmo metabólico para sobrevivir es una hormona de supervivencia o sea lo que hace es bajar el nivel el ritmo tiroideo y demás para hacer que se consuma menos energía se hace el cuerpo más eficiente vale consume menos energía ante una misma actividad porque porque está hecho para la supervivencia entonces la supervivencia de la mujer cuando tiene que dar de mamar al niño ella no se puede mover ni nada o sea el rol de la naturaleza ese es cuidar del niño no se puede mover entonces su consumo energético es muy bajo para poder alimentar a ese niño porque tiene que darle leche y eso requiere de energía vale eso es una buena supervivencia y en el hombre cuando está muy estresado muy cansado muy fatigado y demás lo hace para que baje el ritmo metabólico o sea está está petando pues baja sabes la hormona del sobre entrenamiento la que más marca el sobre entrenamiento no es el cortisol es la prolactina entonces la mujer la tiene mucho más alta de por sí que significa eso metabolismo más bajo que más menos calorías que el hombre como siempre digo en general luego hay variaciones pero en general si un hombre de 70 kilos aparte de la masa muscular que suele ser distinta pero si un hombre con una masa muscular x de 70 kilos y una mujer con la misma masa muscular de 70 kilos también tiene que comer menos la mujer que el hombre en general entonces esa es otra cosa que no tiene que ver con el entrenamiento directamente pero sí que tiene que ver con con a la hora de planificar las dietas y bueno todo eso y otra cosa importante que tiene la mujer mucho más desarrollada que el hombre que esto sí que es importante a la hora de hacer los entrenamientos la laxitud o suena saber lo que la laxitud la elasticidad la flexibilidad la mujer tiene mucha más entonces lo que está contando antes el hombre muchas de las rupturas musculares se producen ante un estiramiento ante una elongación ejerciendo fuerza o sea un músculo contra una resistencia cuando se está alargando eso genera muchas roturas que sucede un músculo que es muy laxo que el movimiento articular normal no le supone un estiramiento o sea una mujer porque haga así contra una pared no le supone un estiramiento para el pecho tienes que coger el brazo y llevárselo muy atrás entonces una mujer puede hacer aperturas normal y no llega a sobre estirar el pecho demasiado vemos sucede con femorales aductores cuadris estar entonces que sucede que un músculo que no es capaz de estirarse mucho o sea que de estirarse mucho es un músculo que tampoco sufre tantas roturas como como uno que sea más más rígido vale de hecho los músculos tan rígidos se pueden partir fácilmente se pueden lesionar entonces ese es otro problema para generar crecimiento en la mujer que es más laxa que el hombre vale y yo creo que no me dejo ninguno se os ocurre a vosotros alguna diferencia más aparte de que el cuatro días antes de las reglas se encuentran más los de la regla también y los cuatro días después también aparte de eso ninguno más pues a mí no se me ocurre tampoco ninguno quizás los haya vale quizás los haya y luego sobre todo la individualidad de cada uno vale o sea esto es como todo no se me ocurre Gracias por ver el video.